San Pedro Sula ya tiene reina infantil, Lía Natalia Cruz, representante de la colonia Río Blanco, es la nueva soberana de la capital industrial. La competencia fue muy reñida, ya que participaron 10 lindas niñas de diferentes barrios y colonias de la ciudad. Las pequeñas cautivaron al público con una espectacular coreografía en la tarima principal de la Plaza Juniana. La elección de la soberana se realizó a través de cupones que salieron publicados en la prensa. La niña con mayor número de cupones fue la ganadora.